¡Quique! ¡Vámonos! ¡Quique! ¡Vámonos! Ojalá fuera mentira, cabrón. ¡No, cabrón, cabrón! ¡No, cabrón, cabrón! ¡No, cabrón, cabrón! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Venga, cabrón! ¡Oye, no me trates mal! ¡Oye, no, no, no! ¡No me hagas desesperar! ¡Está bien, que esté bonita! ¡Pero nada más! ¡No sabes que hay muchas chavas igual que tú! ¡Que hay muchas más bonitas y hasta mejor! ¡Oye, no, no! ¡No me hagas desesperar! ¡Está bien, que esté bonita! ¡De nada más! ¡Oye, no! ¡No! ¡Oye, no, no! ¡Oye, no! ¡Está bien, que esté bonita! ¡Gracias! 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 No sé por qué no se mueven, güey es video. ¡Gracias!